Hola banda de subnormales, hoy les traigo 20 cosas que no nos sirven La evolución de la especie humana ha hecho que algunas partes de nuestro cuerpo hayan perdido su utilidad Comenzamos Espero que les guste y mando muchos besitos tronadores, smuak, smuak, smuak Dicen que el ser humano es lo más perfecto de la creación, aunque siempre hay alguna cosa que falta Y otras que sobran Hasta en nuestro cuerpo ¿Y si no te lo crees? Son 20 partes del cuerpo humano que no necesitamos, y que están vaya uno a saber por qué Algunas son realmente molestas, otras pasan desapercibidas, pero todas ellas coinciden en algo sobran en nuestro organismo 1. Muelas de juicio Ya no son necesarias para el tipo de alimentos que ingerimos A no ser que te guste andar mascando ramas por ahí Solo el 5% de la población cuenta con un juego sano de estos terceros morales 2. Músculos extrínsecos del pabellón auricular Son los músculos que le permiten a algunas personas mover sus orejas, no tienen ninguna otra utilidad que la de parecer raro cuando lo haces Yo no los debo tener, porque me resulta imposible mover las orejas 3. Órgano bómero nasal o de Jacobson Un diminuto hoyo a cada lado del tabique nasal que se considera ligado a los quimio-receptores no funcionales Podrían ser todo lo que queda de nuestra gran habilidad para detectar feromonas 4. Costillas del cuello Un conjunto de costillas cervicales, posiblemente restos de la edad de los rectiles, aún aparece en menos del 1% de la población A menudo provocan problemas nerviosos y arteriales 5. Tercer párpado Un ancestro común a las aves y los mamíferos podía haber contado con una membrana para proteger el ojo y barrer los residuos hacia el exterior De los humanos conservan sólo un pequeño pliegue en la esquina interior del ojo justo ahí donde se te meten las basuritas 6. Punto de arruino tubérculo Un pequeño punto de piel plegada hacia la parte superior de cada oreja aparece ocasionalmente en los humanos modernos Podría tratarse de un remanente de una formación más grande que ayudaba a centrarse en los sonidos distantes 7. Músculo subclavio Este pequeño músculo situado bajo el hombro, que va desde la primera costilla hasta la clavícula, podría ser útil si los humanos aún caminasen a cuatro patas Algunas personas tienen uno, otras no tienen ninguno, y unos pocos tienen dos 8. Músculo palmar Este músculo largo y estrecho recorre el codo hasta la muñeca y está ausente en el 11% de los humanos modernos Una vez pudo ser importante para colgarse y escalar Los cirujanos lo aprovechan para emplearlo en cirugía reconstructiva 9. Pezones masculinos Los conductos lactíferos se forman antes de que la testosterona provoque la diferenciación de sexos en el feto Los hombres tienen tejido mamario que puede ser estimulado para producir leche 10. Músculo erector del pelo Ciertos haces de fibras musculares lisas permiten a los animales erizar su pelaje para mejorar su capacidad de aislamiento o para intimidar a otros animales Los humanos conservan esta habilidad la famosa piel de gallina aunque obviamente han perdido la mayor parte de su pelaje 11. Apéndice Este estrecho tubo muscular unido al intestino grueso servía como área especial para digerir la celulosa cuando la dieta de los humanos consistía más en proteínas vegetales que en animales También produce algunos glóbulos blancos 12. Vello corporal Las cejas evitan que el sudor caiga a los ojos Y el vello facial masculino podría jugar algún papel en la selección sexual Pero aparentemente, la mayor parte del pelo restante en el cuerpo humano no tiene ninguna función 13. Músculo plantar A menudo confundido con un nervio por los estudiantes novatos de medicina Este músculo fue útil para otros primates, que lo usaban para agarrar objetos con los pies Ya ha desaparecido en el 9% de la población humana 14. Décimo tercera costilla Nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y gorilas, cuentan con un juego extra de costillas La mayoría de nosotros tenemos 12, pero el 8% de los adultos cuentan con un par de más 15. Útero masculino Los restos de un órgano sexual femenino no desarrollado cuelgan del órgano de la próstata masculina 16. Dedos del pie menos el dedo gordo El humano utiliza el dedo gordo para equilibrarse El resto solo sirve para sufrir cuando se los choca contra las patas de alguna silla o alguna esquina 17. Vaso deferente femenino Lo que podría haberse convertido en conductos seminales en los machos, se convierten en paraovarios en las hembras Un grupo de tubos que acaban en vía muerta próximos a los ovarios 18. Músculo piramidal Más del 20% de nosotros carecemos de este diminuto músculo triangular similar a un marsupio que se une al hueso púbico Podría tratarse de una reliquia de la bolsa de los marsupiales 19. Copsis o coccis Estas vértebras fusionadas son todo lo que queda del rabo que la mayoría de los mamíferos aún emplean para mantener el equilibrio y para la comunicación Nuestros ancestros homínidos perdieron la necesidad del rabo cuando comenzaron a caminar erguidos Solo sirve para hacernos gritar de dolor cuando nos caemos de culo 20. Senos paranasales Los senos nasales de nuestros primeros ancestros podrían haber estado ligados a los receptores de olor Que les aportaban un elevado sentido del olfato que les ayudaba a sobrevivir Nadie sabe por qué retenemos estas cavidades asociadas a la mucosidad Salvo quizás para aligerar el peso de la cabeza y calentar y humedecer el aire que respiramos Bueno banda de subnormales, espero que les gustara, compartan el video, y suscribanse, si no lo hacen les parto su puta madre jajajaja Hasta el próximo video